Bueno, vamos a empezar la receta. Esta receta iba dedicada por una persona muy querida por mí, estaba grabada el día 23 de octubre y se me hace difícil hablar y me comunicaron el pasado día 27 que había fallecido. Es el autor de este libro, Alfonso Puimichada San Juan. Antes de seguir con el vídeo de la receta que está grabada originalmente y en la casa le estaba dando ánimos y animando a la gente para que leía el libro y de hecho lo va a seguir haciendo porque es un pedazo de libro. Alfonso, ahí donde estés, tristemente te has ido por esta mierda de pandemia, lo digo bien, mierda de pandemia, y ha sido bastante duro. Bueno, no me quiero enrollar mucho. Cuando termine de hablar ahora, el vídeo será exactamente igual como se grabó el día 23, con el permiso de su mujer Mari Carmen y con el permiso de sus hijos Eva, Javier, Raquel, Laura y Marta. Hablando con él, él querría que esto fuera así y así será. Alfonso, va por ti. Muchos éxitos vas a tener con este libro seguido y allí donde estés, siempre te llevaré mi corazón. Seguimos con la receta. Bueno, 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 bienvenidos a mi canal de Mi Cocina GIF con una receta más espectacular. Espectacular nos va a quedar, un arroz salvaje que tenemos aquí, fijaros, con un caldito de verduras, ensaladita, ensaladita de arroz salvaje con salmón ahumado y arándanos. Bueno, pues dicho esto, recordad, suscribir al canal, venga, seguimos. Arroz salvaje, salmón ahumado ya que hemos comprado, unos tomatitos, perejil, los arándanos rojos deshidratados, ahobe de gata urdes, manzanilla cacereña, aceite de oliva virgen extra, de oración de origen protegida, no me cansaré de decirlo, oro de Extremadura, un vinagre balsámico de Modena, un caldito de verduras que teníamos ya preparado en el congelador, siempre hay que tener caldos y sofritos preparados, y por supuesto, su pizquita de sal, en este caso, en escamas. Comenzamos, chorrito de gata urdes ahí, venga, y ahora vamos a tostar muy rápidamente, unos segunditos, el arroz salvaje, eh, ahí, unas vueltecitas, que se integre bien ahí el aceite, y añadimos el caldito de verduras, venga, seguimos, allá vamos, eh, añadimos al caldito, un poquito de sal, luego rectificaremos si fuera necesario, y venga, y entre 15-17 minutos, el arroz ya lo tenemos, seguimos. Vamos a cortar los tomatitos, venga, le vamos a eliminar, es, aquí, donde va la ramita, esto se lo quitamos, vale, ahí, ahí, con mucho cuidado, fuera, y ahora, así, en cuartitos, los preparamos, eh, los tres tomatitos, venga, seguimos. Vamos con el salmón a prepararlo, eh, cogemos, eh, una lonchita de salmón, y aquí, más o menos, al gusto, eh, lo haremos en tiras, así, para luego colocar y decorar en la ensalada de arroz, venga, así, seguimos, mirad, ya han pasado 15 minutos, y ahora justo lo que vamos a hacer es apagamos el fuego, y lo dejamos reposar 5 minutitos más, eh, que se atempele, que se enfríe ya, y listo para emplatar, y tomar esta ensalada templada, de arroz salvaje, y salmón ahumado, con tomatitos, arándanos, de todo, seguimos, listo, pasan sus 5 minutitos, y nos vamos aquí a emplatar, ya, eh, fijaros que pintaza tiene el arroz, y aquí vamos colocando el arroz, venga, seguimos, bueno, aquí lo tenemos, eh, sin molde ni nada, que bien lo hemos dejado, eh, venga, ahí, ahora vamos colocando los tomatitos, eh, aquí, así, por fuera, ahora, unos arándanos, que vamos a ir colocando por aquí, ahora, el salmón, venga, las tiritas de salmón, un poquito de sal en escamas, que vamos a poner por aquí, en los tomatitos, un chorrito, de ahobe, con el balsámico de moda, que vamos a ir poniendo también, nos queda, el perejil, que nos vamos a la cata en life, bueno, 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 menuda cata en life, con este arroz salvaje, con salmón ahumado, tomatitos, arándanos deshidratados rojos, ooooh, que lujo, de verdad, eh, ese ahobe, su perejil recién picado, fijaros lo que tengo aquí, foca bien, esta cata va dedicada y dirigida a Alfonso Fumichá San Juan, eh, pedazo de libro que me ha hecho llegar, éxito o muerte, eh, historia de un emprendedor, espectacular, el libro, que ya lo he leído de una tacada, y hasta ahora no he podido, pero Alfonso, genial, eh, libro que todo comercial y todo emprendedor debe de leer y debe hacerse con él, acordaros, éxito o muerte, historia de un emprendedor, Alfonso Fumichá San Juan, espectacular este libro, como lo narra y como da a entender la vida de un exitoso emprendedor, eh, dicho esto, lo voy a dejar aquí, apoyadito, para verlo mientras la cata, y Alfonso, por ti, por tu familia, eh, voy a catar este plato espectacular, que es que, se me cae la babilla, sabes que yo soy de buen comer, y a vosotros os gusta hacer muchas cosas también, tu mujer, Maricarmen, cocina muy bien, eh, y tienes unos hijos geniales, eh, espectacular, la familia Fumichá Ortera, mmm, Alfonso, esto, de verdad, qué fácil, eh, una rocha albaje, que es muy fácil hacer, que no se pega, que le dais en, en su cantidad exacta, de arroz, y de caldo, y te sabe bordado, le añade lo que quieres, en este caso, unos tomatitos, un salmón, eh, unos arándanos, su perejil, la ove, y te queda, como te queda, mmm, espectacular, y te queda, y te queda, Gracias por ver el video.